The Trouble Beats, the hottest music producers Feo, KFK pipi, soy un hippie, tonto, loco, sipi Que dirá tu loopi, si me gusta Snoopy Juego como un loopi, maldito estupi Que superé con mi simpatía Cuéntales cuando te la partía Pégame en la forma por la que me vestía Y los demás me odiaron por lo que sentía Déjame ponerte mi excusa Déjate de mi pelusa Yo ser amajadera Se acaba la primavera Soy libre como una pantera Te pegaré, te arrojaré Te ataré, te soltaré Estoy feo, patito feo Como Morfeo, buscaré mi trofeo KFK pipi, soy un hippie, tonto, loco, sipi Que dirá tu loopi, si me gusta Snoopy Juego como un loopi, maldito estupi Te superé con mi simpatía Cuéntales cuando te la partía Pégame en la forma por la que me vestía Y los demás me odiaron por lo que sentía Déjame ponerte mi excusa Déjate de mi pelusa Yo ser amajadera Se acaba la primavera Soy libre como una pantera Te pegaré, te arrojaré Te ataré, te soltaré Estoy feo, patito feo Como Morfeo Buscaré mi trofeo KFK pipi, soy un hippie, tonto, loco, sipi Que dirá tu loopi, si me gusta Snoopy Juego como un loopi, maldito estupi Te superé con mi simpatía Cuéntales cuando te la partía Pégame en la forma por la que me vestía Tú y los demás me odiaron por lo que sentía Déjame ponerte mi excusa Déjate de mi pelusa Yo ser amajadera Se acaba la primavera Soy libre como una pantera Te pegaré, te arrojaré, te ataré, te soltaré Estoy feo, patito feo Como Morfeo Buscaré mi trofeo Estoy feo Estoy feo Patito feo Como Morfeo Buscaré mi trofeo Feo 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 Feo